Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Dos y cuarto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sintonía de Vive Castilla y León Desde la una en punto les estamos acercando toda la información, todo lo que está ocurriendo en este viernes 28 de junio aquí en nuestra comunidad Y ahora tenemos 45 minutos más por delante hasta las 3 en punto para seguir repasando todas las cuestiones que tienen que ver con Castilla y León Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es En todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio Lo hacemos como siempre, como cada día, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús Vamos a viajar o a desplazarnos, mejor dicho, en unos momentos hasta la Dirección General de Tráfico Para conocer cómo se están viviendo los momentos previos a que arranque, lo va a hacer a las 3 en punto de la tarde La operación especial de tráfico verano 2024 La primera operación salida de este verano con motivo del inicio de las vacaciones veraniegas Enseguida vamos a aportar cifras y como digo, vamos a hablar con la coordinadora autonómica de la DGT en Castilla y León Vamos a repasar diferentes cuestiones que tienen que ver con la actualidad Esa moción pro autonomía leonesa que se aprobó en la Diputación de León el miércoles de esta semana Con los 13 votos a favor de Partido Socialista y UPL 11 votos en contra de Partido Popular y Vox Esta cuestión, como digo, sigue dando que hablar Hoy se ha referido a ello el alcalde de Zamora Recordamos que es pro autonomía leonesa y eso incluye León, Zamora y Salamanca Bueno, pues están produciéndose nuevas reacciones a esta noticia Y tendremos la oportunidad de hablar de ello también en los próximos minutos Vamos a repasar más asuntos, todo lo que está ocurriendo, toda la actualidad de Castilla y León Y tendremos tiempo, lógicamente, para pensar en el fin de semana Un fin de semana que ya está aquí, un fin de semana que enseguida comienza Así que queremos conocer con Lidia Veiga los estrenos que llegan a los cines en nuestro país También la agenda cultural, muchos planes relacionados con la cultura para hacer a lo largo del viernes, del sábado y también del domingo Y habrá un espacio, como siempre, dedicado al deporte Aunque ya hayan terminado las temporadas, estamos pendientes de otras muchas cuestiones también que tienen que ver con los clubes de la comunidad Son las 2 y 18, están escuchando Vive Castilla y León y les vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez En menos de una hora, a las 3 de la tarde Comienza la operación especial de tráfico verano 2024 La primera operación salida de este verano que finalizará este próximo lunes 1 de julio Con una previsión para estos días por encima de los 600.000 desplazamientos en Castilla y León La operación especial de tráfico verano se va a desarrollar durante los meses de julio y agosto En los que está previsto que 9 millones y medio de vehículos circulen por las carreteras de nuestra comunidad Comienzan las vacaciones de verano y comienzan, por tanto, los desplazamientos de largo recorrido En esta época del año los viajes son más largos por lo que aumentan las posibilidades de sufrir un accidente Precaución al volante, nada de distracciones, cero alcohol, cero drogas y adiós al teléfono móvil Mientras conducimos en lo que llevamos de año, 58 personas han perdido la vida en las carreteras de Castilla y León Un 20% más que a estas alturas del año pasado De los más de 600.000 desplazamientos previstos desde hoy y hasta la madrugada del lunes En torno a 100.000 se van a producir en carreteras de la provincia de Valladolid 88.000 en Burgos, 80.000 en Segovia y más de 70.000 en la provincia de León Nos marchamos en directo hasta la Dirección General de Tráfico cuando faltan escasos minutos Para que comience la operación salida de verano que, como decimos, arranca a las 3 de esta tarde Inmaculada Matías es la coordinadora autonómica de la DGT en Castilla y León Inmaculada, la primera pregunta es obligatoria Recuérdenos, por favor, los habituales consejos que envían, que repiten constantemente Desde la Dirección General de Tráfico, pero que nunca está de más Volver a recordar para todas aquellas personas, para todos esos conductores Que van a coger el vehículo en las próximas horas y a lo largo de este verano Bueno, como sabéis, comienza, como bien has dicho, hoy la operación especial de verano Tenemos que tener en cuenta que el tráfico en verano es diferente Al resto del año, porque tenemos desplazamientos Hay más tránsito en carreteras secundarias, también aumentan los desplazamientos nocturnos Y hay mayor presencia tanto de ciclistas como peatones en la carretera Por eso pedimos una vez más mucha prudencia y respeto a todas las normas de circulación Pues son nuestras únicas armas para poder combatir la siniestralidad al volante Sobre todo, imagino que todo centrado en la velocidad, en el consumo de alcohol y drogas Son los principales factores, lógicamente, que tenemos que evitar Porque son combinaciones que en muchos casos tienen consecuencias fatales con la conducción Exactamente, tres factores como son, como has dicho, velocidad inadecuada No adaptada a las circunstancias, alcohol y drogas cero Y distracción, la distracción es la principal causa de los siniestros más graves en nuestras carreteras Y dentro de la distracción, pues el uso del móvil Recordar que cuando se está conduciendo no se debe utilizar en ningún caso el teléfono móvil Además, si no me equivoco, se han endurecido las penas Creo que ahora mismo son 6 puntos y 200 euros Los que se corresponden a la utilización del teléfono móvil mientras estamos al volante Y más allá de la multa o de los puntos, lo más importante es que Si tenemos el teléfono en la mano a una velocidad, por ejemplo Si circulamos por una autovía de 120-130 km por hora Bueno, pues esos metros que recorremos en apenas un segundo Pueden tener una consecuencia fatal Las previsiones para este año son en torno a 9 millones y medio De desplazamientos a lo largo del verano a través de las carreteras de nuestra comunidad Son previsiones que hablan de un millón menos de desplazamientos respecto al año pasado Esto me imagino que simplemente es eso, ¿no? Previsiones, luego pueden ser más, pueden ser menos Todo dependerá de la cantidad de viajes que realice finalmente la gente, ¿no? Sí, exactamente, bueno, función del móvil que la cambiamos Con la última modificación de la ley, solo tocamos los puntos Sí que es cierto que pasamos de 3 puntos a 6 puntos Pero la cuantía económica son 200 euros Continúa siendo la misma Lo único que hemos tocado es el número de puntos que se retiran En el caso que se conduzca utilizando el teléfono móvil Por la única razón de que la distracción es la principal causa de muerte en nuestras carreteras En cuanto a las estimaciones, como bien has indicado Tenemos aproximadamente 9.400.000 vehículos Que se van a desplazar por nuestras carreteras Pero son una estimación Una estimación que según nuestros cálculos es un 0,9% Pero bueno, comparamos los datos reales con las estimaciones Con lo cual habrá que ver al final de verano el saldo real En este año 2024, en estos seis meses que llevamos de año Han perdido la vida en las carreteras de la comunidad 58 personas Es un 20% más que a estas alturas del año pasado A estas alturas de 2023 ¿A qué se puede deber el aumento de estas cifras? Pues esos son los datos Esos son los tristes datos que manejamos 58 personas ya han fallecido en nuestras carreteras de Castileón 22 personas han resultado hospitalizadas Como consecuencia también de un siniestro de tráfico Estamos hablando de 10 fallecidos más Un 20% más Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes Casi el 50% se producen por salidas de vía Las salidas de vía normalmente son o cansancio, sueño o distracción Una distracción por el uso, como decíamos antes, del teléfono móvil También la velocidad inadecuada nos aparece como un factor muy importante A la hora de la contabilización de estos tristes siniestros viales También estamos muy pendientes de los datos Porque todavía tenemos fallecidos que no utilizan el cinturón de seguridad De cada dos personas que fallecen sin cinturón de seguridad Uno hubiera podido salvar la vida Con lo cual, mucha atención a un elemento tan sencillo como es el cinturón de seguridad Y que nos puede salvar la vida en el caso de que tengamos un siniestro grave Y es así, es muy importante Y al final parece mentira que todavía tengamos que recordar El hecho de que tenemos que utilizar el cinturón de seguridad Pero es importante recalcarlo porque hay personas que no lo utilizan Y sobre todo, muchas veces cuando realizamos esos trayectos cortos A lo mejor si nos movemos por el interior de un pueblo Pensamos que no es necesario Pero nunca sabemos cuándo lo vamos a poder necesitar Así que, lógicamente, hay que utilizar el cinturón de seguridad Y una última cuestión, inmaculada Porque seguro que son muchos los oyentes que hoy van a coger el coche Que van a viajar Si no lo hacen a partir de las 3 de la tarde Lo harán también durante el fin de semana O ya sea a lo largo de este verano ¿Cuáles son esas principales carreteras Donde tenemos que tener especial precaución? Porque imagino, lógicamente, que los principales desplazamientos Se produzcan, bueno, pues, principales carreteras A6, A1, las grandes autovías Pero sobre todo también en las carreteras convencionales Se producen muchos accidentes, ¿no? Sí, exactamente La mayoría de nuestros siniestros viales mortales Se producen en las carreteras convencionales Con lo cual, mucha precaución Las carreteras convencionales que son carreteras de doble sentido de circulación En la que hay adelantamientos En la que hay cruces a nivel Mucha precaución, mucha prudencia Además, muchas veces los recorridos que hacemos por este tipo de carreteras Son recorridos que ya conocemos Lugares de segunda residencia Con lo cual, a veces bajamos la guardia Y ahí es donde se produce el siniestro vial Con lo cual, mucha precaución Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Que debe calar y que debe hacer reflexionar A todos nuestros oyentes Esas cifras de fallecidos en las carreteras de Castilla y León 58 en lo que llevamos de 2024 Un 20% más que el año pasado a estas mismas alturas Y esos consejos que repetía usted al comienzo de la conversación Nada de alcohol, nada de drogas Nada de teléfono móvil Mientras conducimos Y evitar al máximo, lógicamente, las distracciones Y sobre todo, adecuar la velocidad también Al estado de la vía en cada momento Porque un accidente en carretera Puede tener consecuencias fatales Inmaculada Matías Coordinadora autonómica de la DGT en Castilla y León Un gusto, un placer compartir estos minutos con usted Y esperemos que no tengamos que lamentar muchos incidentes En las carreteras durante este verano Un fuerte abrazo Muchísimas gracias a todos y feliz verano Igualmente, feliz verano También para usted, para Inmaculada Matías La coordinadora autonómica de la DGT en nuestra comunidad Están escuchando Vive Castilla y León ¿Sabías que en Castilla y León Contamos con una de las orquestas sinfónicas Más destacadas de nuestro país? Acompaña la Orquesta Sinfónica de Castilla y León A lo largo de un viaje Con los mejores solistas y directores de la actualidad Abónate a la nueva temporada Junta de Castilla y León Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez Dos y veintiocho minutos de la tarde Lo comentábamos en la presentación Siguen produciéndose reacciones A la moción Que se celebró el miércoles de esta semana En la Diputación de León Una moción Proautonomía leonesa Que salió adelante Con los votos a favor Del Partido Socialista Y de la Unión Del Pueblo Leonés Votaron en contra El Partido Popular Y Vox Como digo Se siguen sucediendo Las reacciones Ayer El alcalde de la capital José Antonio Díez Planteaba La opción Cuando hablamos de autonomía leonesa Y de esa moción Nos referimos A la unión De las provincias De León De Zamora Y de Salamanca Formando Esa región independiente Alejada De Castilla Bueno pues El alcalde de León José Antonio Díez Hacía ayer referencia Como digo A la posibilidad De que esa región Fuera Entre la provincia de León Y la comunidad vecina Es decir Entre León Y Asturias Hoy por ejemplo Ha llegado el turno Del alcalde de Zamora De Francisco Guarido Quien ha afirmado Que no es el momento De revolver más La organización territorial De España En referencia Como digo A esta moción Proleonesista Ha dicho eso El alcalde zamorano El primer edil Que no revolvería Más el modelo territorial Actual De nuestro país Que se organizó Hace décadas Y que tiene Un consenso Según el Alcalde zamorano Muy aceptado En España También Se ha referido A esta cuestión El presidente De la diputación De León En este caso Gerardo Álvarez Courel Se ha referido Como digo A esta moción Proleonesista Pidiendo a Zamora Y a Salamanca Que se pronuncien Y defendiendo también La posibilidad De que si en algún momento Se formase Esta autonomía leonesa El Bierzo Formase parte De una de las provincias Independientes Dentro de esta propia autonomía Como digo Son muchos mensajes Cada uno En una dirección Dependiendo de los intereses Dependiendo del pensamiento De cada uno Lo que está claro Es que Pues esta cuestión Aunque haya salido adelante En la diputación De León Pues se tiene que superar Un proceso Y es muy complicado Que se acabe Llevando a efecto Dicho esto Pues desde León Y desde la diputación Van a seguir adelante Con los procesos Pertinentes Con los procesos Oportunos Para intentar Como digo Conseguir esa Proautonomía leonesa Tan demandada En algunos puntos De la provincia De Salamanca Otros de Zamora Pero especialmente En muchos sectores De la provincia De León El Consejo Económico Y Social De Castilla y León Ha presentado Esta mañana El informe Sobre la situación Económica Y social De nuestra comunidad Lo ha presentado El presidente Del CES Un Enrique Cabero Que ha repasado Diferentes cuestiones Y que en primer término Ha destacado Que el problema De adecuación Que existe Entre las necesidades Empresariales Y los perfiles Profesionales Que hay en Castilla y León El problema De las vacantes Es decir La falta de adecuación De las demandas Desde el sector Empresarial Sobre todo Pero también Desde algunos ámbitos Del sector público Y de las entidades Del tercer sector Pero muy especialmente Desde el ámbito Empresarial La falta de adecuación De las necesidades Empresariales Con los perfiles Profesionales Que se ofrecen En el ámbito De la mediación laboral De la intermediación laboral De la contratación Laboral En definitiva Ayer mismo Algunos servicios De estudios Publicaban Datos ya concretos Como este problema Se ha incrementado En un 44% Desde la situación Previa a la pandemia Ahora Como es un problema Empresarial De tal magnitud Este informe Del Consejo Económico y Social También dice Que se debe recuperar El diálogo social En nuestra comunidad Porque objetivamente No ha existido No ha habido Ese diálogo social En las relaciones laborales Y en el sector Lógicamente Del empleo Vamos a escuchar Enrique Cabero El diálogo social Continúa En nuestra comunidad Es verdad Que se han firmado Acuerdos Que se siguen Por la información Que yo tengo Sin duda Los miembros De la mesa de gobierno Podrán Corregirme Y ampliar Esa información Sigue habiendo Pues Negociaciones Diálogo En muchas materias Lo que dice El informe Es que Donde no se ha desarrollado El diálogo social Es en el ámbito De algunas materias No de todas No es que haya desaparecido El diálogo social Sino que en algunas materias Sí que no lo ha habido Materias vinculadas Y un sonido más Del presidente Del Consejo Económico y Social Quien ha afirmado Esta mañana Que es imprescindible Seguir aumentando La producción En sectores Como el de la agricultura La energía O la industria Es imprescindible Avanzar En el incremento De la producción En los distintos sectores Económicos De Castilla y León Conscientes de que La transformación De la economía Nos ha situado A nuestra comunidad En un lugar Con nuevas oportunidades Nuevas posibilidades De crecimiento En la actividad empresarial Con empresas muy sólidas Y que funcionan muy bien En la actividad Del empleo Con políticas De empleo Que vienen a enlazar Y creo que este es Un mérito De las organizaciones Sindicales Y empresariales Más representativas Con los avances Que produjo La reforma laboral De 2021 Que se empiezan a ver Ya En el año 22 Las vimos Y especialmente En el 23 Esa producción Debe seguir creciendo Y el Consejo Económico Y Social Insiste En la actualización Y la publicación De una nueva ley De violencia De género En la comunidad Donde se recojan Donde se recojan Y se protejan Las nuevas formas De violencia De género Reconocidas Y donde se establezcan Los cauces necesarios Para la información La prevención Y la atención De las mujeres víctimas También También insta El Consejo Económico De la ELA Y lo ha hecho Junto a la presidenta De la asociación Elacil Junto a Rosa María Gómez La Junta De Castilla y León Eleva Hasta 6.000 euros Las ayudas A enfermos De ELA Y financia El respiro De los cuidadores Isabel Blanco Además afirma Que se mejora El protocolo Con la asociación De afectados Conforme a lo que demandan En cada momento Vamos a escuchar A la consejera De familia A Isabel Blanco Referirse precisamente A esa ayuda Y a cubrir Las necesidades De los enfermos Y de las familias Que tienen ELA Entendemos Que ese es el camino Que hay que seguir No solamente Poner los recursos Encima de la mesa Como lo estamos haciendo Sino darles A estas personas Lo que ellos Nos van demandando Nos contaban Nos comentaban Muchas veces Sobre todo En el caso De las obras Lo que les facilita A ellos Estar dentro Del programa Intecu Va un gestor De caso Ellos dicen Lo que necesitan Adaptar En su vivienda Y no se encargan De nada más Ese es el servicio Que hay que prestar Facilitarles Ese día a día Facilitarles Que si necesitan Una rampa O necesitan Una bañera Adaptada Por ejemplo Lo tengan Rápidamente Y no tengan Que pensar Cómo lo hago Con quién lo hago Etcétera Entonces Estamos aquí Para prestarles Esa ayuda Para prestarles Ese servicio Y para prestar El apoyo Que ellos Que ellas En este caso Nos van demandando Isabel Blanco Precisaba Que no se trata De una ayuda Directa O mensual Sino que se financian Las demandas Realizadas Desde la asociación Conforme A cada momento Y a la situación De cada paciente Ya sea Que precise realizar Obras en el domicilio O la compra De material Para facilitar su vida Por lo que en ambos casos La ayuda máxima Será de 6.000 euros Vamos a escuchar Un nuevo sonido De la consejera De familia E igualdad de oportunidades Que desde el inicio De la enfermedad Desde el inicio Del diagnóstico En que aparecen Unos síntomas Más leves Que luego Por desgracia Evolucionan muy rápido Que se les considerara Dentro del más alto grado De los hogares de riesgo Los hogares de riesgo Se califican En cuatro niveles Según van evolucionando Las personas Entonces Que desde el inicio Ellos estuvieran Clasificados Como hogar de riesgo 3 O hogar de riesgo 4 Sobre todo Por la evolución Tan rápida Que Que tienen Entonces Eso Lo vamos a considerar Así Y además Vamos a incrementar Las cuantías Que reciben Tanto para obras De adaptación En el domicilio Se van a incrementar Hasta los 6.000 euros Y se van a incrementar También Las cuantías Que reciben Para productos De apoyo Para esos apoyos técnicos Sillas Andadores Camas Por ejemplo Más especializados Que necesitan Estas personas Los vamos a incrementar También Hasta 6.000 euros La comparecencia De la consejera Isabel Blanco También ha servido Para analizar Y para Repasar Otras cuestiones Relacionadas Con la actualidad La escuchábamos Esta misma semana El martes En Benavente Con la presentación De conciliamos Verano Referirse A La acogida De migrantes Procedentes De las Islas Canarias En nuestra comunidad Hablaba Isabel Blanco Que en torno A una veintena Llegarán En las próximas semanas A nuestra comunidad Bueno pues En relación a este asunto Ha aprovechado Isabel Blanco Para mandar también Un mensaje Al gobierno Apela a la consejera Al consenso Y no a la imposición En el reparto De menores migrantes Llegados a Canarias Nos han convocado A una conferencia Ni nos han mostrado Sobre qué Estamos hablando Castilla y León Es tierra de acogida Es tierra solidaria Se lo estoy explicando Se lo he puesto de manifiesto Que durante estos años Han venido menores migrantes Menores no acompañados Y se están atendiendo Y no ha habido más problema Castilla y León Seguirá siendo Tierra solidaria Y tierra de acogida Por cierto Por cierto Que la consejera Ha descartado hoy La presentación De una ley LGTBI En Castilla y León La única comunidad Sin normativa propia Sobre los derechos Y las libertades De la diversidad sexual Isabel Blanco Ha emplazado A ver cómo evoluciona Y se consolida La estatal Estas declaraciones De la consejera Vienen a colación De la pregunta De que en la anterior legislatura Se presentó El anteproyecto de ley Para garantizar El principio De igualdad de trato Y de no discriminación Por razón De orientación sexual E identidad de género En la comunidad De Castilla y León Un manifiesto Que se ha tratado De un borrador El transporte público En el área metropolitana De Valladolid Se va a mejorar Este es el compromiso Al que han llegado La Junta de Castilla y León Y el Ayuntamiento Vallisoletano Tras firmar Un convenio De colaboración Para planificar Las rutas De transporte interurbano Que conectan La ciudad Del Pisuerga Con hasta 14 localidades De su entorno Un sistema Que atiende A más de 400.000 habitantes Y que sumó 2,9 millones De viajes En 2023 Para lograr Esa planificación Se va a llevar a cabo Un análisis De la movilidad De los ciudadanos Para adoptar después Las medidas Que sean necesarias Para su implantación Vamos a escuchar A la consejera De movilidad Y transformación digital De la Junta María González Corral Lo que haremos será Seguir manteniendo Nuestra apuesta Por ese transporte público Seguir manteniendo Esas líneas De actuación Y seguir velando Porque las líneas Sean o no rentables Se mantengan Y en ese sentido Ya sabéis Los medios de comunicación Lo hemos citado En numerosas ocasiones La Junta de Castile Viene invirtiendo El año pasado 40 millones de euros Para sufragar El déficit de explotación En lo que va de año Ya hemos trasladado A los concesionarios Más de 34 millones de euros Solo en el transporte Metropolitano De Valladolid Y esta mañana También se ha producido Un acto Muy importante En Ávila Porque el rey Felipe VI Ha presidido Ese acto De jura De la 38ª promoción De la escala básica De la Policía Nacional Un acto Que se ha celebrado En las instalaciones De la Escuela de Policía De Ávila Ante más de 15.000 personas Entre familiares Y amigos De los alumnos Los asistentes Han tenido que soportar Un fuerte calor Pero han disfrutado De la entrega De despachos A más de 2.200 nuevos agentes 719 mujeres Y 1.500 hombres Que próximamente Se van a incorporar En sus destinos Por todo nuestro Territorio nacional ¿Sabías que en Castilla y León Contamos con una de las orquestas Sinfónicas más destacadas De nuestro país? Acompaña la Orquesta Sinfónica De Castilla y León A lo largo de un viaje Con los mejores solistas Y directores de la actualidad Abónate a la nueva temporada Junta de Castilla y León Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez 2 y 43 minutos de la tarde Sintonía de la cartelera Aquí en Vive Castilla y León Vamos a repasar Los estrenos Que llegan a los cines En nuestro país Y en nuestra comunidad Este fin de semana Y lo hacemos como siempre Con Lidia Veiga Lidia ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos ¿Qué películas nos traes? A ver, cuéntame algo interesante Una que me llame la atención Para ir al cine Tú dirás Todo tuya La antena de Vive Radio Pues estaba pensando A ver cuál te va a llamar Más la atención Y creo que te la voy a dejar Como siempre para el final ¿Has ido esta semana al cine? No he tenido tiempo Vale Me ha tocado madrugar Más de la cuenta Porque Diego Rivera Se nos ha ido de vacaciones ¿Tú has ido al cine? No, tampoco he tenido tiempo Y además La próxima semana Viene también con curvas Pero tengo muchísimas ganas De ir de verdad A ver Inside Out 2 Yo también Sigo diciéndolo Sigo diciéndolo Bueno, vamos a comenzar Con el repaso Algunos de los estrenos Que han llegado ya A los cines En este viernes 28 de junio A todas las salas De Castilla y León Comenzamos con En tierra de santos Y pecadores Bimbar Murphy Tendré algo más para ti En una semana ¿A cuántas personas Has matado en total? Perdí la cuenta Hace mucho Busco a un amigo ¿Cómo se llama? El señor Murphy Ha cometido un error Imperdonable Arrasaremos este puto sitio Perdido ¿Te gustan los ¿Te gustan los westerns Dramáticos? No ¿A ti? A lo mejor sí Es que lo de westerns Te ha salido tan de dentro Una película dramática ¿No? Sí Es de suspense Pero además es del oeste En este caso Nos vamos a ir No, no es de No Bueno, nos vamos a ir A un remoto O pueblo irlandés O sea que no nos vamos Al oeste americano Finbar Que se llama así Es un asesino Que está ya retirado Y lucha por su redención Después de toda una vida De pecados Cuando se ve envuelto En un peligroso juego Con un trío de terroristas Vengativos Debe decidir ¿Qué precio está dispuesto A pagar? En la tierra de santos Y pecadores Algunos de los pecados No pueden ser enterrados Pero no me habías dicho Que es de Liam Neeson O Liam Neeson O como se pronuncie Sí La veo seguro Este hombre es una pasada No sé cuánta gente Se ha podido cargar En las películas Siempre gana La veo seguro Sí, sí, sí De hecho De hecho Se lo pre... No sé si es en esta película En la que le dicen ¿Cuánta gente has matado? Y dice He perdido la cuenta Claro, normal Normal Esa es frase de historia real El protagonista de Venganza Venganza 1, Venganza 2, Venganza 3 Y muchas otras más Bueno, pues llega En Tierra de Santos y Pecadores Y también Kinds of Kindness Ahora sí ¿Crees que podrás conseguirlo? Abre los ojos Y mira bien Lo que está pasando a tu alrededor Tres historias Llegan a esta película La primera La primera Narra la lucha De un hombre atrapado Desesperado Por tomar las riendas De su propia existencia La segunda Se centra En un policía aterrado Cuya esposa Que había desaparecido En el mar Ha regresado Pero algo en ella Ha cambiado drásticamente Pues imagínate Y por último Exploramos La determinación De una mujer Que busca a alguien Con un don especial Destinado a convertirse En un líder espiritual Excepcional Muy filosófico todo ¿No? Pues ahí están Los tres ingredientes Y a mezclar Así nos sale Un kind of kindness Venga Consello español Que nos encanta Que haya películas nacionales En la cartelera Llega La casa en llamas Casa en llamas Una comedia dramática Que nos presenta a Monse Una mujer divorciada Hace tiempo Cuyos hijos ya han crecido Y hacen su propia vida Sin hacerle ningún caso Y cuyo ex Tiene una nueva pareja Monse Está emocionadísima Porque está a punto De pasar un fin de semana Con toda la familia En su casa de Cadaqués En la Costa Brava Actrices que participan Por ejemplo ¿Qué te suene? Macarena Sí Pues está en casa En llamas También su actual pareja Que no me acuerdo Como se llama Ah bueno Pues muy bien No he puesto en ese mundo La verdad Lo buscamos Y ya está Así también Pues vemos el tráiler completo Y llega Horizon En estas tierras Te van a poner a prueba Te van a dejar sin nada Hasta que no quede Ni rastro de ti Tal vez deberías Tenerlo en cuenta ¿Tú crees? Kevin Costner Dirige y protagoniza Este western Otro Mira Si te gustaban dramáticos Aquí tienes otro Pues veo las dos Hecho una tarde entera Pues sí Mira Ahonda en los orígenes De la historia De los Estados Unidos De América Una crónica multifacética Que relata la expansión Y el asentamiento A lo largo del oeste americano Durante los años previos Y posteriores a la guerra civil Que dividió a este país Y tuvo lugar entre 1861 y 1865 Así que es histórica Y por último Nuestra sección favorita Pero es que nadie va a pensar En los niños Bueno pues en los niños Y probablemente también En los adultos Porque ¿Te gustan los minions? Bueno No están mal ¿A ti? Bueno Me gustan otro tipo De películas infantiles Pero reconozco Que hay muchos adultos Que también les gusta esta saga Guru Mi villano favorito Llega con La cuarta entrega Madre mía ¡Han descubierto a Guru! Guru Que podemos escucharle A través de la voz De Florentino Fernández Y Lucy A quien podemos escuchar A través de la voz De Patricia Conde Están casados Y luchan junto a su familia En la llamada Liga Antivillanos Sus hijas adoptivas También se implican mucho En esta importante tarea Pero además Hay un nuevo miembro De la familia El pequeño bebé Del matrimonio Un villano Que se escapa De la cárcel Y obligará a todos A tomar decisiones Que les pondrán en jaque Así que para todos aquellos Que les gusten los Minions Que hay muchos Muchos fan Minion fan Fan Minion Bueno pues llega Para verlo en Fan Minion En las películas Pues ya está Este es el repaso de hoy Bueno pues mientras Lidia se recupera De este Comentario espectacular 2 y 51 Quédate por aquí Que enseguida vamos Con la agenda cultural Pero vamos a hacer rápidamente Un repaso A la actualidad deportiva Vive Castilla y León En Vive Radio Donde vive la información Y vamos con dos apuntes Rápidamente relacionados Con la actualidad deportiva Ya conocen los equipos De primera y de segunda división Los horarios Con el que van a debutar La próxima temporada El Real Valladolid En su regreso a primera Jugará el lunes 19 de agosto A las 7 de la tarde En el estadio José Zorrilla Y su primer rival Será el Real Club Deportivo Español Es decir Duelo de recién ascendidos Y también Conocen ya A quien se van a enfrentar En la primera jornada Los equipos de segunda El Club Deportivo Mirandés Debutará el viernes 16 de agosto 7 de la tarde Recibirá al Córdoba En Anduba Y el Burgos También jugará en casa Lo hará en el plantío Contra el Cartagena En este caso Será el domingo 18 de agosto A las 7 y media De la tarde Y una paisana Una deportista De Castilla y León Concretamente De Valladolid Marta Arce Yudoka Que va a disputar El próximo mes de agosto Sus quintos juegos Paralímpicos Ha conseguido Tres medallas Dos de plata Una de bronce Una Marta Arce Que además vive Una edición especial Porque va a ser Quien porte La bandera española En la ceremonia inaugural De los juegos paralímpicos Así de feliz está Marta Arce Pues la verdad Es que me quedé Muy sorprendida Me llamó Miguel Carballera Para darme la noticia Y Ojo Fenomenal Porque Fue para mí Muy divertido En cierta manera Porque no me lo esperaba En absoluto O sea Sabía que Que estaba Ahora Eran estas las fechas En las que se decían Quienes eran los abanderados Y yo me imaginaba Que tenía que estar En las Quiñelas Por la antigüedad Casi del Cretácico Ya Pero Pero la verdad Es que fue un sorpresón Porque me pilló Totalmente fuera de combate No me lo esperaba Y Jo Pues me hizo muchísima ilusión Lógicamente Es un honor Tremendo Pues llevar esa bandera Y Y que se hayan acordado De mí Pues me ha hecho Pues un honor Y también para nosotros Que Marta Arce Vaya a llevar la bandera española En los Juegos Paralímpicos Que comienzan el 28 de agosto Y acabarán el 8 de septiembre Antes Lógicamente Los Juegos Olímpicos También en París Y vamos con la agenda cultural Es mentira Que nadie se asuste Porque el perdón Se lo vamos a pedir nosotros A los oyentes Si quedan días de verano Queda todo el verano Por delante Hombre, hombre, hombre Oye, Lidia Mañana es probable Que no tengamos en cuenta Que es un día de verano Pero sí Empezamos Empezamos Nos vamos hasta Ávila Esta noche Va a tener lugar La obra de teatro Don Francisco de Quevedo En el Lienzo Norte Y mañana Querido diario El Musical Por la Asociación Pandora En el Teatro Santo Tomás En la Avenida de la Juventud Si nos vamos hasta Burgos Yo creo que bueno Aquí Habéis repasado Hemos hecho un repaso Espectacular Son las fiestas Y se lo van a pasar muy bien Y va a haber Muchísimas, muchísimas actividades Vamos a comentar dos Mañana sábado a las 12 Concierto de Nervo En la Plaza de Santa Teresa Y el domingo Concierto de La Oreja de Van Gogh En la Plaza de Santa Teresa Que me da mi que La Oreja de Van Gogh Se van a ir de Valladolid A Burgos Es probable Nos vamos hasta León Mañana sábado a las 8 Concierto de Rosalén En el Palacio de Congresos de León Y también a las 8 Una cena, concierto Una velada de cine Con música en directo En el Palacio de Congresos de León Son fiestas en León Y pausa, no dejes la provincia Porque hoy comienzan las fiestas en Valderas Madre mía, que nervios Allí vamos a estar A celebrar las fiestas de Valderas Invitadísimo todo el mundo Vale A ver si se nos va a quedar pequeño el pueblo No creo que sea un problema Vamos hasta Valencia Viernes, sábado Va a tener lugar la duodécima edición Del VDB Rock En venta de baños Que es un festival solidario De música punk y rock A Salamanca esta tarde San Martín del Castañar El Mejillón Rock Que bueno Una fiesta de la cerveza Y el Mejillón No sé si se lo tomarán todo a la vez Madre mía Nos vamos hasta Segovia Mañana sábado En el marco de las fiestas De San Juan y San Pedro La Gran Verbena Con fin de fiestas A cargo de la Orquesta Picante Me encanta la Orquesta Picante Que bueno, pues ahí estarán Me hace muchísima gracia En Soria También son fiestas Hay muchísimas actividades Si nos vamos al Prime Day En Medinaceni Estarán Chenoa DJ Neno O José de Rico En Valladolid Viernes, sábado y domingo Conexión Valladolid Donde estarán Amaral Que les estamos escuchando de fondo La Oreja de Van Gogh Pink Noise Betusta Morla Y en Zamora El sábado Mañana a las 7 Vuelta a los 80 Con Celtas Cortos Y La Guardia En el Auditorio Ruta de la Plata Y hoy Camela Que zarpe mucho el amor Para todos Vamos con la información del tiempo Gracias Lidia Gracias, buen cine Daniel Angulo Muy buenas tardes Hola Iván Muy buenas tardes Muy buenas tardes Amigos oyentes De Vive Radio Y Vive Castilla y León Pues estamos ya En esta recta final Del mes de junio Con un tiempo cambiante Revuelto Debido a esa depresión Aislada En niveles altos De la atmósfera Que ayer dejaba Sobre todo tormentas En el oeste Cantidades Bueno, pues Poco significativas Pero que ahí estuvieron En la zona De Fresno de Sallago En toda la zona Del oeste de Zamora Se cayeron en el Fresno de Sallago 12 litros por metro cuadrado También en Salamanca Llovió algo En León Donde cayeron 3 litros por metro cuadrado Y hoy Atención Porque ya Vemos que la dana Quiere venir hacia el norte De hecho Esta mañana Estábamos viendo Como las precipitaciones Y las tormentas Afectaban sobre todo Ya a la zona centro De nuestro país Especialmente a Extremadura Oeste de Castilla La Mancha Y esa dana Va a seguir su avance Su avance De tal forma Que ya esta tarde Va a afectar Sobre todo Al sur De nuestra región Especialmente Esperamos que a partir De las primeras horas De esta tarde Las tormentas Hagan dueñas De buena parte De la provincia De Salamanca También de Ávila Incluso podría llegar A Segovia Pero sobre todo Va a ser Salamanca Zamora Donde las tormentas Y las lluvias Se van a prodigar Durante la tarde A medida que avance La tarde Y ya al final Sobre todo Ya de cara a la noche Llegarán las lluvias También a la zona centro Y al este A Burgos capital Sabemos que están de fiesta Muchas capitales De provincia Como Burgos Zamora León Segovia Soria Bueno pues Como digo Esta tarde Sobre todo El oeste Suroeste Va a estar afectado Por fuertes tormentas Y al final Del día De la jornada Ya por la noche Llegarán también Las lluvias Hasta el centro Y hasta el este A Burgos Y Soria Mañana Día 29 Día de fiesta grande En algunas Muchas localidades Bueno pues Va a ser una jornada De cielos nubosos Mañana apenas Vamos a ver el sol Vamos a tener Los cielos cubiertos Totalmente Con lluvias persistentes Especialmente En todo el centro Y nordeste Atención Sobre todo Por la mañana Y lo más destacado Sin duda Es que mañana Como apenas Vamos a ver el sol Porque va a ser Una jornada De cielos nublados Pues las temperaturas Van a bajar Y lo van a hacer Considerablemente Hoy las máximas Van a estar Bueno los 25 27 grados Que se va a ver En Segovia Por ejemplo En Soria Podría llegar A los 30 Allí van a estar Los cielos despejados Hasta el final De la tarde Y luego ya Empezará a aumentar La nubosidad Todavía hoy calor Pero atención Mañana El descenso Va a ser muy notable Sobre todo Con esa entrada De viento del nordeste Burgos por ejemplo Se va a quedar En 20 grados Con sensación térmica De estar a 16 grados También 20 grados En León Con cielos muy nubosos Y lluvia Sobre todo Durante la mañana Palencia Va a marcar 21 grados De máxima Salamanca Estará con 23 Segovia 22 Soria 23 Valladolid 22 Y Zamora Va a ser la capital Donde más va a subir El termómetro Con 24 grados Pero un ambiente fresco Para estar ya A final de junio Parece que el domingo Todavía tendremos Algunos chubascos Por el norte Pero débiles Y la próxima semana Se impondrá El anticiclón El tiempo estable Y veremos el sol Ya con un tiempo más De verano Y con subida de temperaturas Pues nada más Les deseo a todos Que tengan Buena salida de mes Buen fin de semana Felices fiestas Aquellos que estén celebrando Sus fiestas patronales Y sobre todo Buen verano A los que se toman ya Vacaciones En este fin de semana Adiós amigos Buen fin de semana Para todos Y el lunes Les vamos a acompañar Ya en horario de verano A partir de las 2 de la tarde Aquí En Vive Castilla y León Les dejamos con los servicios Informativos De Vive Radio